hola hola bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les voy a estar enseñando las compras que realicé para una semana o semana y media bueno pues los dejo con el vídeo a ver aquí estoy comprando mis carnes para toda la semana y aquí son chuletas estos son visteces de res este es carne de puerco es igual escodillo más visteces pero de puerco carne molida y carne en trozo de puerco y esto es lo que yo compré de todo es un kilo y de lo carne en trozo son dos kilos y así se ve yo los meto mi congelador para que se mantengan por más tiempo y ya los voy descongelando conforme los voy ocupando y en esta tienda de super iberia estuve comprando arroz más arroz y tres bolsitas de arroz un aceite un ablandador de carne una lata de chiles jamón queso amarillo canela en polvo pimienta y orégano molido y aquí estuve comprando esto y en otra tienda que se llama las 3b estuve comprando este pan blanco estuve comprando dos dos bolsas de pan estas servilletas estuvieron un costo de 20 pesos cada paquete y esto creo que 30 o 32 pesos ahí en las tiendas 3b y también estuve comprando esto en esa misma tienda este gel que me costó 10 pesos esta katsu unos wala estos están a 13 pesos lijol shampoo para mi perrito este tuvo un costo igual de 20 pesos 19.50 creo este es un café de 16 pesos de ese estuve comprando dos también ahí compro el yogur este está bueno muy bueno también compro las barras de jabón para cuerpo están a 10 pesos están a 10 pesos cada uno compré ese este otro y este otro también ahí mismo estuve comprando estas rajas este paquete de salchichas este 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 y estuve comprando estas pastillas que también son muy buenas para los resfriados y estas cuestan 12 pesos y ahí mismo estuve comprando esta azúcar y pues estas fueron mis compras pues espero les hayan gustado no olvides suscribirte regalarme un like y compartir y me había faltado enseñarles lo que compré en el mercado compré zanahorias también estuve comprando calabacitas también estuve comprando calabacitas estuve comprando chayote papa estuve comprando también unas papas y como yo no uso tanta cebolla nada más compré una cebolla estos chícharos y unos champiñones y ahora sí esto fue toda mi compra de mi despensa para todo una semana semana y media y pues nos vemos en otro video